Se suele decir que en el kit de cualquier fotógrafo e incluso videógrafo debería de estar siempre un 50 milímetros fijo y si es lo más luminoso posible mejor que mejor porque es una óptica que da mucho juego para todo tipo de trabajos ya sea fotografía de calle, retrato, lo que quieras. Pues bien, el siguiente objetivo que te voy a enseñar, esta nueva propuesta de Sigma, creo que cuadra perfectamente con esto pero es que además lleva el tema de la luminosidad a un siguiente nivel. Me estoy refiriendo a este nuevo 50 milímetros f1.2. Este de aquí es el 50 milímetros DGDNSE, una nueva propuesta de Sigma que destaca principalmente por su luminosidad. Es una apertura máxima f1.2 y una mínima f16. Es un objetivo de la serie ART, eso significa que está en lo más alto de lo que es capaz de ofrecer el fabricante. Tiene una construcción de gran calidad, el objetivo se siente robusto y sobre todo muy resistente al paso del tiempo. Además está sellado contra el polvo y el agua y es una propuesta de gama alta, una propuesta para usuarios exigentes y aunque el precio es de 1.499 euros merece muchísimo la pena. Yo lo he podido probar, he estado haciendo fotografía de retrato, he grabado vídeo y me parece una auténtica maravilla. Es un objetivo compatible con la montura E de Sony y también con la montura L como ya viene siendo tradicional por parte de Sigma y está pensado para cámaras full frame. A nivel de controles, lo habitual, anillo de enfoque, anillo para establecer la apertura de forma manual y diferentes botones. Un botón para el enfoque automático y manual, otro botón programable y luego el que nos permite que el anillo de apertura haga un clic o no cuando variamos la misma. A partir de aquí, el diámetro de 72 milímetros y lo más interesante está en el interior. Este objetivo cuenta con un sistema de enfoque flotante. ¿Qué significa esto? Que tiene dos grupos, los cuales permiten un gran rendimiento de enfoque incluso en distancias cortas. Eso sí, un detalle que nos advierte la propia gente de Sigma y es que con algunas cámaras Sony tienes que revisar que todos los ajustes para eliminar las aberraciones estén activados. Para poderle sacar el máximo rendimiento a esta óptica que como te digo ofrece resultados de gran calidad. Así que aquí va una pequeña muestra de fotografías capturadas con este objetivo, así como también fragmentos de vídeo. Como puedes ver, creo que los resultados hablan por sí mismos. Este es un objetivo muy capaz que ofrece un gran rendimiento tanto en foto como en vídeo. Es una propuesta con un precio elevado, eso sí es cierto, pero estamos hablando de la serie Art de Sigma. Calidad de construcción y sobre todo calidad en cuanto a los materiales internos que dan forma a una propuesta que creo que se puede convertir en ese objetivo imprescindible o deseado por muchos usuarios, ya sean fotógrafos o videógrafos. Una lente a tener en cuenta y de la cual puedes conocer más datos abajo en el enlace que te dejo en la caja de descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!